Negó al cantante Gerardo Ortiz, que es el blanco de una investigación federal. En este comunicado desmiente la versión de su ex amigo Ángel del Villar, quien el viernes admitió que agentes del FBI allanaron cuatro propiedades suyas, incluyendo su disquera, pero dijo que andaban buscando evidencia contra el artista. Desde el año pasado, ambos están en medio de una batalla legal por un contrato y regalías. Gracias.